Música Muy buenas tardes amigos, de nuevo bienvenidos hoy en el programa Nuestras Fallas porque vamos a tener aquí a nuestra primera invitada dentro de una serie de entrevistas que pretendemos hacer de aquí a fallas jugosas, interesantes y sobre todo que nos pueden aportar mucho al mundo fallero ¿Qué es de lo que se trata, Ampar Cabrera? Hola, ¿qué tal, Pepe? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, también, después del verano, fenomenal Después del verano, pero es una ilusión que me hacía entrevistarte, de hecho eres la primera en venir en esta serie porque siempre que hemos hablado ha sido o bien cuando hemos estado en un acto que no correspondía entre ti y mí sino nos hemos saludado cordialmente, hola, ¿qué tal, cómo estás? o bien cuando has ganado un Bernat Sí, y ahí tampoco hay, sí que hay sitio, pero vamos que no hay oportunidad tampoco para poder hablar un ratito Así es, para quien no lo sepa, Ampar Cabrera es la primera mujer que ha ganado, ¿cuántos Bernat y Baldoví? Ocho Ocho ¿Qué es el Bernat y Baldoví? Bueno, pues amigos, el Bernat y Baldoví es el máximo premio, el primero, la champion de las poesías de gibret que cada año otorga el orrapenat entre las comisiones falleras tanto de Valencia como de los pueblos y os tengo que decir que son más de 200 las fallas que se presentan y bueno, pues hay muchos premios, lo que pasa que el máximo, el máximo, el máximo es el especial Bernat y Baldoví que es el colofón de cualquier escritor en lengua valenciana, cualquier escritor de poesía festiva Sí Bueno, del primer día ahora, ocho Ocho ¿Quién te lo iba a decir a ti? Nadie Nadie, porque yo eso lo veía un sueño inalcanzable, que eso lo ganaba una persona cuando ya tenía muchísimos años y muchísima experiencia y mira por dónde me sorprendió ya me sorprendió el primero, pero es que me están sorprendiendo año detrás de año y mira, contentísima Vamos a hablar un poquito de la historia y vamos a hablar un poquito de por qué Ampar Cabrera se dedica a esto de la poesía festiva y qué es lo que te ha hecho meterte en este fantástico mundo porque es selecto en el sentido de que no todos son capaces de desarrollar lo que desarrolláis pero a su vez bastante desconocido fuera de lo que es puramente dicho el mundo de las fallas Claro, tú ten en cuenta que el mundo de las fallas tiene unos oficios, abarca unos oficios que esos oficios fuera no se dan excepto si tú lo adaptas es decir, yo soy poeta festiva, pero luego pues concurso en concursos que hacen de poesía a nivel nacional porque claro, yo soy valenciano parlante por supuesto y castellano parlante entonces pues tengo dos idiomas y esos dos idiomas los utilizo para escribir poesía que es lo mío también pues me dedico a escribir novela pues un poquito también pues para vivir pero un poquito también pues para abarcar, para abrirme a todo y no quedarme encasillada sí que es verdad que a lo mejor hay poca gente que dice pues que es un poeta festivo, no sabe muy bien lo que es un poeta festivo ni una poesía festiva pero lo que hay que tener en cuenta es que somos únicos dentro de la literatura los poetas festivos de Valencia somos únicos no hay ningún tipo de literatura que escriba en verso, con rima, en plan satírico solamente hablando de una falla que se planta o sea que esto es único y tampoco los hay que lo escriban en ese plan de cualquier otra cosa sino solamente de falla solamente de falla, hombre, hay poesía festiva que hay poesía irónica, picaresca y todo esto que escriben pues mira para la revista del jueves por ejemplo o para algún periódico que no solamente escriben o no solamente por ejemplo un humorista hace una viñeta sino que también hace a lo mejor puede hacer un verso sobre esa viñeta y eso también se considera poesía festiva correcto eso ya lo hemos visto, más o menos os ha situado un poquito a todos vosotros pero ahora nos gustaría saber qué es lo que hace que Ampar Cabrera se dedique a la poesía festiva ¿cómo tocas tú esto? ¿cómo empiezas? hombre, yo empiezo como todos los poetas creo yo en mi falla escribiendo los versos de las falleras mayores y de ahí pues llega una carta a la falla me entero que están haciendo unos cursos en los Ratpenat sobre poesía y yo digo pues a mí me gusta la poesía yo siempre he sido una persona que le ha gustado escribir y digo yo puedo aquí no como poeta festiva no pensaba yo como poeta festiva sino pues puedo formarme hacer estos cursos que son específicos de poesía porque no de poesía festiva sino de poesía de poesía en general entonces pues yo llego allí y tengo de profesora Joan Antoni Alapont y me comenta de escribir un llibre de falla yo escribo mi primer llibre de falla y cual es mi sorpresa que me llevo el primer premio vaya, ¿el primer premio? el primer premio el primer premio entonces era Nobel yo era Nobel era Nobel primer premio PPBA solo hay un primer premio bueno yo mira si me dio miedo si me daba miedo el resultado de este concurso que me invitaron a ir a la deliberación y no fui me quedé en mi casa ¿y eso? porque me daba miedo me daba vergüenza y si quedo y si no me dan nada claro entonces pues nada pues imagínate cuando me llama mi compañera de trabajo y me dice oye Amparo que según el periódico estás aquí pone que te has llevado el primer premio y nada y a partir de ahí pues ya empecé a ya empecé a escribir me llamaron de otras fallas amigas me llamaron de Galliano Jung me llamaron de Joan de Guiló porque hay que decir que tú eres de Santiago Rosiño sí, sí, soy de Santiago Rosiño ¿que no lo habíamos dicho? sí, sí entonces ya para entenderlo sí, Santiago Rosiño con de Lumiares y que sigo escribiendo claro y nada y a partir de ahí pues empecé empecé con amigos ampliando y luego ya pues otras fallas se enteraron pues oye pues podías escribirme en Libre pues tal amigos de amigos y tal y así claro pero ¿de esto cuánto tiempo hace? ¿cuánto tiempo? pues a ver relativamente poco porque yo empecé en el 2006 en el 2006 ¿estamos hablando de 15 años? ¿17 años? sí, 17 años o sea, tú empiezas en el 2006 lo cual quiere decir que no eres una chiquilla de 15 años no, 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 no que va que va yo tenía ya casi 40 años cuando empiezo a escribir o sea, que eres una escritora tardía hombre como poeta festiva como poeta festiva como poeta festiva como escritora no ya llevabas un tiempo sí, llevabas lo que pasa es que era una escritura más como si dijéramos más personal ya más intimista más tuya unos cuentos unos pequeños relatos cosas de estos artículos pero lo que era poesía poesía festiva que la poesía festiva es, creo que de toda la poesía que puedes hacer es la más dura de todas porque tienes que hacer reír tienes que hacer reír mientras que escribes tienes que hacer que se esboce una sonrisa sobre una escena de falla que ya de por sí tiene que ser exacto y tú no la ves es decir eso es esa tú puedes ir con el libret ver la escena y leerla fenomenal pero cuando se quema la falla tú esa escena tienes que seguir viéndola y la única manera que puedes seguir viéndola es leyéndola el leyendo de la poesía exacto y esa esa lectura es muy difícil de hacer sonreír a las personas y creo que ahí está el kit de de que pueda ser mejor o pueda ser peor escritor cuando te da el artista fallero porque aquí claro los artistas falleros forman parte importante de lo que es el libret sí cuando un artista fallero te dice esta escena va de esto sí ¿qué empieza a carburar por tu cabeza? pues muchas cosas hay artistas falleros de una manera y artistas falleros de otra hay artistas falleros que te dan un dibujo te sueltan un papel y te dicen esto no nada no te dicen nada se lo dan al presidente el presidente te lo da y tú lo haces y ya está hay otros que no hay otros que quedas con ellos te lo explican si van a añadir cosas te lo dicen hay otros que ya son como parte de tu no de tu familia pero como parte de tus amigos y entonces con ellos pues la relación es mucho más distendida que vas a ponerme aquí no me pongas esto 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 ya lo has puesto ponme aquello y muchas veces sí que te hacen caso e incluso ha habido artistas que me han dicho voy a poner esto 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 y esto escríbeme el libret y cuando lo han tenido en sus manos entonces han dicho voy a reformar esta escena voy a hacerla como tú la has escrito o sea que tú puedes incluso condicionar alguna escena de falla de algún artista no es lo normal pero sí sí que puedo hacerlo o sea que puede ser los artistas que están entregados hay artistas que sí y hay artistas que no que son ellos exacto hay artistas que no saben ni quién es Ampar Cabrera y si lo saben pues no saben ni que escribe el libre de esa falla ¿sabes? hay otros que no hay por ejemplo y hay fallas que son muy muy llibreteras muy de venir mira este año ha habido una que ha venido hasta Cullera con sus artistas falleros con su guionista con su presidente todos a ver lo que hacíamos como lo montábamos que no está muy lejos tampoco la falla ha sido la de músicos pi hombre y sí Tony 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 Segovia y nada y han venido almorzamos estuvimos haciendo todo lo que fueron en los guiones vino Manolo Martínez Rech que sabéis que se ha jubilado pero bueno no lo sabía que se había jubilado sí se ha jubilado se ha jubilado y entonces lo hacen otras personas lo hacen en su taller unos hermanos sí no en su taller no en el sábado unos que no me acuerdo cómo se llaman los hermanos son de Tows del pueblo de Tows no me acuerdo en este momento y bueno él tenía una idea en la cabeza y me la comunicó a mí antes de reunirnos hace tiempo y hace meses y bueno pues hemos seguido trabajando en esa idea y por ejemplo él es uno de los que me decía ahora cuando tengas el libre terminado tú me lo dejas tú me lo dejas porque si hay alguna escena a ver si porque precisamente el ingenio y la gracia es uno de los fuertes de Manolo exacto el ingenio y la gracia se persigue luego hay gente por ejemplo como Luis Espinosa que me manda los bocetos directamente de todas las escenas y me dice aquí vamos a poner esto aquí lo otro aquí lo otro me pone hasta los letreritos que va a poner pero Luis es súper aco y luego por ejemplo Mario Wall también lo cuida mucho él por ejemplo nos reunimos estuvimos hablando tomándonos un café y tal estuvimos hablando del monumento luego me ha vuelto a escribir pues mira esta escena la vamos a hacer así estos dibujos la vamos a hacer así que se preocupan mucho y otros que es que no sé ni de ellos no sé ni qué cara tienen pero para hacer eso te tienes que ganar el respeto de los artistas te lo has ganado sí creo que sí creo que me respetan bastante sí quiere decir que confían totalmente en tu obra confían en tu trabajo y saben que seguir un poco lo que tú estás haciendo es una garantía de que la calidad va a estar ahí luego le he hecho el premio exacto luego también tú sabes que estas cosas son muy subjetivas exactamente entonces pues va a depender del jurado que venga habrá jurado que le hará gracia a una escena y habrá jurado que esa escena pues no le va a hacer ni pizca exactamente pero bueno eso es como siempre el tema de los jurados mejor no entrará bueno sí entramos pero bueno yo pues contenta contenta en que ellos confían en mí y yo también confío en ellos en que plasmen lo que yo les he escrito ¿cuánto puede tardar Ampar Cabrera en escribir una falla? un llibre un llibre de una falla un llibre un llibre grande diez días diez días sí sin parar cuando digo diez días paro a comer y a cenar y hay veces que la comida me la tienen que hacer porque si no no como directamente sí porque no es sentarte a escribir sino luego cuadrar luego arrimar luego buscar luego mirar esto sí pero no con esa palabra y que lo entiendan y buscar que lo entiendan lo importante es que la gente cuando lea la escena la entienda ¿vale? porque yo puedo dar por supuesto lo que yo estoy viendo mi cabeza y yo lo escribo y puedo darlo por supuesto todo pero tú no tienes en la cabeza lo que yo tengo claro yo tengo que leerlo exacto yo tengo que leer lo que tú me pones exacto y entonces y tienes que entenderlo y eso es yo creo que es la clave de todo el entender lo que lo que pone en la escena y sí que se tarda en un llibre grande yo te digo un llibre grande de 10 días depende del tema porque hay temas que son más delicados que otros temas y hay temas que tú dominas más que otros exacto que también te pasan a mí me hablas de verde y bueno o de política y vale pero y cuando tocas un tema social o un tema de enfermedad o un tema y tú tienes que hacer que sonrían frente a un Alzheimer exactamente por ejemplo eso es uff sí es muy difícil o en las fallas infantiles que parece que son más fáciles a mí me son muy complicadas porque cuando hablan de duendes y de parques y de jardines y de florecitas fenomenal pero cuando hablan de temas como el año pasado el que se llevó el José Fina Lázaro que fue de San Vicente periodista Zati que hablaba de la discapacidad y se llevó el Bernat el Bernat no el José Fina Lázaro que es como el Bernat el infantil para mí tú sabes lo que me costó a mí hacer ese llibre pues fue una satisfacción tan grande de que se reconociera lo que había ahí y hacer sonreír al niño que está leyendo eso que tendría que estar diciendo pobrecito esta persona está en una silla ruedas no yo lo hice de manera que era el bólido de toda la comisión por ejemplo o la que llevaba una bomba de insulina era la reina porque llevaba una bomba y los demás no llevaban nada quiero decirte hay que hacer buscarle buscarle una cosa bonita buscarle una cosa que atraiga a la gente y y eso pienso yo que también es muy complicado de hacer así es hay que buscar también el tema social por esa parte sí Amparo Amparo con buigues con buigues tú a mí me da igual voy a entrar en un terreno un poco complicado farragoso sí que voy a ver cómo sales de ahí vas a ver y sobre todo en estos tiempos os tengo que decir que estamos grabando esto el primero de septiembre y que estamos viviendo estos días muchas cosas tú eres mujer 8 Bernats esto hace apenas una década era impensable que una mujer ganara o 15 años que una mujer ganara el Bernat porque era un mundo básicamente de hombres bueno tú crees o es que nadie se atrevió no yo te digo lo que había no por qué bueno la poesía en las mujeres siempre ha sido una poesía muy sentimentalista porque somos muy buenas muy buenas retratando nuestros sentimientos no hablo de mí hablo de todas las mujeres que tenéis una sensibilidad distinta bueno siempre hay hombres que tienen una sensibilidad porque ahí tienes a ver que vamos que no sé yo cómo está bien estamos hablando generalizando exacto voy a hablar generalizando generalizando las mujeres somos tenemos una sensibilidad para exteriorizar nuestros sentimientos como no los tiene nadie entonces siempre le es más fácil a una mujer hablar de su intimidad de su intimismo que hablar en plan festivo en plan chiste fíjate en las humoristas que pocas hay no hay muchas casi todos son hombres casi todos son hombres pues en las poetisas festivas pasa lo mismo entonces poetisas festivas realmente eran poquísimas poquísimas y además hasta que llegamos Elena Casas estaba Roser que ganaba muchos premios en infantil pero en mayor muy mal muy mal ¿sabes? y bueno hasta que llegamos y dijimos bueno yo llegué y Elena también porque empezamos juntas nada nos destapamos aquí hay que hablar pues como se habla normalmente en una falla y hablar de la ironía hablar de la picaresca hablar de la política y hablar de todo lo que nos dé la gana y así fue y así empezamos a ganar ella y yo por mala pata pues ella no está ya ¿te has sentido que a lo mejor piensan que eres un poco de verde lola? bueno sí es que lo soy es que no lo ocultas no, no, no porque tengo que ocultarlo vamos a ver a mí el ser verdolaga pues no no me supone ninguna ninguna ofensa quiero decir es una cosa que me siento satisfecha pues hablar sin tapujos pero de todos los temas no es solo del verdolaga sino de todos los temas de todo de todo sociales políticos pues esos sentimentales sin problemas y esto viene también a colación porque vamos a mezclar dos temas uno el tema mujer y otro el tema valenciano que también están estos días muy en boca de todos sobre todo aquí en Valencia el idioma a nivel nacional pero en Valencia el valenciano estamos hablando del valenciano el de la real academia de cultura valenciana el de las normas el puig no estamos hablando del valenciano de la academia valenciana de cultura ni estamos hablando del valenciano que se utiliza institucional y en la enseñanza educativamente no estamos hablando del valenciano que la gente habla en la calle que es el que tiene regulado las normas del puig ¿tú como mujer piensas que si hubieras si hubieras triunfado lo mismo con el otro idioma estaría reconocida por otra parte de la estaría más reconocida más bueno estaría a mí me han ofrecido cambiarme a la OE claro serías la dama pues no sé si sería la dama o el caballero pero lo que sí que te puedo decir es que seguramente estaría más reconocida a nivel institucional institucional no a nivel de falla dentro de la cultureta de la cultureta pero mira lo que te digo yo estoy muy contenta en la posición que yo ocupo a mí me da igual yo escribo en la lengua que hace el pueblo que hacemos todos cuando hablamos nosotros hablamos en valenciano y como hablamos en valenciano la lengua la hace quien la habla no unas personas sentadas en un despacho que están obedeciendo los dictámenes de otros señores que están aún más por arriba de ellos yo es que ese ese tipo de ortografía no la considero gramaticalmente prácticamente somos iguales es decir gramaticalmente lo que es la 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 son muy parecidas pero lo que la ortografía la ortografía la nuestra es mucho más cercana mucho más cercana a lo que se habla lo otro y y tú cuando hablas en castellano tú estás hablando como en el siglo XV no tú hablarás como se habla ahora claro pues eso es lo que pasa las normas del putz se van adaptando a lo que habla la gente vale y las normas de castellón están obsoletas completamente más que obsoletas interesadas tú tú y obsoletas y obsoletas porque coinciden casualmente porque exacto porque también te digo están obsoletas pero es que ellos también están obsoletos es decir la gente que dicta esto que dicta que se sigan las normas de castellón también están obsoletos siguen creyendo que Pompeu Fabra era Dios hizo un lenguaje catalán vale y que ese lenguaje como lo hizo un señor químico que además era químico ni era lingüista ni era nada vale tiene todas las todas las leyes y todas las normas y todo era Dios para ellos era Dios cosa incomprensible es que es incomprensible es incomprensible que en Valencia tengamos que someternos a otro sitio a otra a otra comunidad que no seamos nosotros y que encima nos tengamos que adaptar a un lenguaje de otro pueblo pero que estamos haciendo pero si nosotros somos riquísimos en cultura nosotros tenemos un siglo de oro que ya quisiera España entera tenerlo así es y tenemos muchísimos escritos tenemos una cultura espectacular los milagros de San Vicente el Corpus si es que no pararíamos es que no pararíamos y todo esto señores quieres que que sea de otro que nosotros nos sometamos a otro pueblo ¿por qué? ¿por qué? sois un obstáculo sois un baluarte sois un símbolo de resistencia los escritores de poesía festival yo no me considero un baluarte de resistencia yo me considero una persona que escribe en su lengua que le gusta su lengua y que defiende su lengua y ya está eso es lo que yo me considero yo no voy a resistirme contra nadie ahora si me ponen un obstáculo pues yo voy a pegar puñetazo para quitarlo ahí estamos pues vamos a seguir derribando obstáculos muy bien que era uno de los objetivos que traía esta invitación tú me conoces sabes perfectamente por dónde íbamos a ir por tanto no te ha sorprendido nada y para finalizar me gustaría que me hablaras de el último libro que presentaste y dónde lo podemos encontrar lo que es la novela bueno es una novela juvenil una novela de de género fantástico se llama La predicción de los Nebo es una novela muy chula es chulísima vale tanto para juvenil como para adulto yo digo que es desde los 11 años hasta los 99 la podemos encontrar en todas las librerías en el FNAC el corte inglés en yo qué sé en todas en Soliano en París Valencia en la que tú quieras y porque está editada por NPQ que es un sello de Sargantana vale y la verdad es que ha funcionado muy bien en todas las ferias está escrita en castellano sí 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 está escrita en castellano que es la muestra de lo que me hablabas al principio de que escribes igual en castellano en español que escribes igual en valenciano de las normas del PUC recordamos las reales y si quiere y si me dijeran tienes que escribir las normas de castellano para hacer esto por ejemplo poder escribirlo no lo haría pero en poderlo lo podría hacer como si te dicen escribir en inglés pues a ver pues igual paparrucheaba un poco pero también sé un poco también sé escribir en inglés hablas con Shakespeare y le dicen ah no échame un cable sí mira pues mira acabo de hacer un verso de Shakespeare no te puedo decir de qué va porque qué casualidad sí porque es de falla sí no te puedo decir pero justamente estaba hablando yo de Shakespeare bueno Amparo oye que muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a ti por invitarme que esto es una primera entrevista quién sabe si dentro de cuatro meses volvemos a estar aquí cuando tú quieras tú ya sabes que me puedes llamar primero habrá que escribirlos yo ya los tengo adelantados ya los tienes adelantados sí llevo a ver estoy en el octavo oye ¿cómo te aislas? una última pregunta que se me ha pasado te la quería haber hecho antes cuando te he dicho cuánto tiempo tardas ¿cómo te aislas? ¿tú crees que yo me aíslo? sí no estáis muy equivocados todos si me vierais a mí trabajar os moríais de la risa porque estás escribiendo pero de repente te llaman mamá no sé qué o tu hija bueno y el del cuarto haciendo obras y el del tercero ensayando la trompeta y cuando estoy en Cullera por ejemplo que estamos todas las hermanas con nuestras familias yo estoy sentada en una mesa en una sillita y tengo el jardincito ahí y todos están para arriba para abajo teta que estás escribiendo a ver cuéntamelo a ver recítamelo oye ¿de qué va? ¿de qué va este cuento? ay qué bonita se está falla así se pasa del rato es decir yo no estoy aislada eres un espectáculo eres un espectáculo sí, sí en mi casa sí en mi casa sí yo no estoy aislada ni mucho menos oye ¿te has despertado alguna noche? es que eran dos preguntas que tenía ¿te has despertado alguna noche? que se te ha encendido la llama de una palabra que te faltaba para completar un verso sí y por la calle y por la noche yo he sido yo me levanto a las cuatro de la mañana a escribir porque se me ha ocurrido en ese momento se te ha ocurrido en ese momento sí te has despertado y has pensado tal esto voy a escribirlo y nada lo escribo y me vuelvo a acostar y también por ejemplo ir andando o ir por la playa también me ha pasado ahora hay móviles y nada se lo dicto al móvil se lo dicto al móvil vale quiero escribir esto esto y esto vale pero cuando no había móviles yo todos los billetes del autobús me los guardaba en el bolso y un boli y me veías encima los coches escribiendo que dirían esta tía loca ¿qué hace? pues mira así pues son curiosidades que lo guardaré para siempre ahora ya no lo voy a hacer porque ya no ya no se hace esto pero bueno mi boli sigue estando ahí y el papel también así es ahora sí Amparo muchísimas gracias muchas gracias a ti enhorabuena por ese trabajo enhorabuena por esos ocho Bernat y Valdoví y sin duda por esa épica en flan de Jefe Stavid y la primera mujer con ocho Bernats que es la primera vez en la historia de los 120 120 años si no me recuerdo 130 1903 fue en 1903 120 120 años eres la primera mujer que consigues ocho y eso sin duda pues la primera mujer que consigo ocho y que consigo y que consigues punto la única mujer punto sí porque es lo que te he dicho somos muy poquitas es que somos muy pocas es que realmente somos cinco somos cinco cinco mujeres entre casi 60 hombres imagínate sí bien pero ahí estamos gracias Amparo hasta la próxima a ti Pepe amigos Ampar Cabrera fallera escritora pero sobre todo como habéis visto una gran persona y que tiene muy claras sus ideas gracias y hasta la próxima entrevista amparo 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 amparo